En 1874, Cánovas del Castillo le concedió a la Iglesia suprimir la libertad de cátedra para que, a cambio, apoyase la restauración de los borbones. En campaña, esas cosas no las decía. Pedro Sánchez prometió el último día de campaña que su socio de gobierno iba a ser Podemos, y un mes después se le ha olvidado. Pedro Sánchez prometió también que no iba a gobernar con la derecha, y un mes después el PSOE ya está negociando para gobernar con Ciudadanos. Sánchez llamó extrema derecha a Ciudadanos durante la campaña electoral, y ahora le llama geometría permanente. Ciudadanos dijo ayer que solo se tomó un café con Vox, y hoy anuncian que han negociado la mesa del Parlamento madrileño. El PSOE dijo en campaña electoral que iba a publicar la lista de la amnistía fiscal, que iba a derogar la reforma laboral de Rajoy, que iba a limitar los alquileres, que iba a derogar la ley mordaza, que iba a acabar con el voto rogado, pero no ha cumplido nada de eso. También juró a Albert Rivera ante las obras completas de Hayek, que nunca iba a pactar con Vox, y ahí están. Aunque esto es más comprensible porque Ciudadanos no nació porque el PP dejara de ser de derechas. Y en España todas las derechas, toditas, vienen de la legitimidad de 1936. Es verdad que los gobernantes no siempre pueden cumplir sus promesas. Le ha pasado hace un par de días a López Obrador, para frenar el zarpazo del gigante del norte y el loco de Trump. Le ha pasado a Tsipras, que quiso plantarle cara a la Unión Europea y le rompieron, buscando un castigo ejemplarizante, la columna vertebral para dejarle en la silla de ruedas oxidada de la Internacional Socialista. Seguramente para el regocijo de Soibel, el ministro de Hacienda alemán que más recuerda al Tercer Reich, y que quiere, por cierto, también un gobierno de Sánchez con Rivera. Pero tanto López Obrador como Tsipras se han enfrentado a dos de los más grandes monstruos políticos del siglo XXI, los Estados Unidos y la Unión Europea a Alemana. Pero, ¿qué ha enfrentado Sánchez? ¿Qué miedo le hace mentir tanto a Ábalos? ¿Por qué traiciona a Carmen Calvo sus promesas? A veces parece que el PSOE miente porque le sienta bien al cutis, o porque tiene ese miedo que se le quedan a los que han volcado con un coche y recuerdan el desequilibrio en cada curva. Sánchez ha salvado el trasero de la socialdemocracia europea por hacer un discurso podemizado. Pero la socialdemocracia siempre se queda en eso, en el discurso. Seguro que Felipe González y Susana Díaz se están riendo de los que gritaban ¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no! La noche electoral en la sede del PSOE en Ferraz. Seguro que piensan que todos los que creyeron esas promesas del Partido Socialista son unos idiotas, que como mucho saldrán enfadados a las calles a mover las manos gritando que no nos representan, pero que en las siguientes elecciones volverán a votarles. Si el poder nos engaña tanto, a tantos y en tan poco tiempo, a lo mejor la culpa también es un poquito nuestra. Algunos, en lo que nos toca, ya no vamos a participar de esa farsa. Porque si te van a quitar la dignidad, por lo menos que sepan, que sepa Sánchez, que vamos a defendernos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.